Desde que Wilman Terán asumió la presidencia del Consejo de la Judicatura en febrero pasado, se consolidó una mayoría de cuatro contra uno. En las sesiones contó con los votos de Javier Muñoz, Maribel Barreno y Juan José Morillo, y poco a poco dejaron al margen al quinto vocal, Fausto Murillo, quien terminó actuando solo. Ahora, con la remoción de Barreno y Morillo por enfrentar un llamado a juicio, pueden cambiar las fuerzas en el Pleno. Yolanda Yupangi asumirá una de las vacantes. Se trata de la expresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha y Catedrática Universitaria, quien ya ha actuado como vocal suplente. Por ejemplo, cuando se suspendió al presidente de la Corte Nacional, Iván Zaquizela, ella votó en contra. Desde hace cuatro meses, es subdirectora de Acceso a la Justicia en el Consejo de la Judicatura, pero indica que no fue una designación, sino que ganó el proceso de selección para ocupar ese cargo. La otra vacante le corresponde al vocal suplente Jaime de Veintimilla, quien proviene de la terna enviada por la Defensoría Pública, pero renunció hace siete meses. Al momento, el presidente del Consejo de Participación, Alen Berbera, busca nombrar a su reemplazo. Dio cuatro días para que le envíen tres nuevos postulantes. Sin embargo, ha pasado más de un mes y no se conocen los nombres. Contactamos al defensor público Ángel Torres y hasta el momento no responde.